Hola, muy buenas tardes. Hotel Transilvania, unas vacaciones monstruosas. Aquest és el títol de la pel·lícula que està sent notícia perquè s'estrena el pròxim dia 13 de juliol, però prèviament s'ha fet un acte molt especial per a presentar als mitjans de comunicació a aquesta tercera part d'aquesta pel·lícula d'animació Hotel Transilvania. Per això estem així, a les instal·lacions del Club Nautic de la platja de Gandia, on estava part de l'equip d'aquesta pel·lícula abans d'anar-se en barco fins a Eivissa per a fer la presentació mundial d'aquesta tercera part, Hotel Transilvania, vacaciones monstruosas. I és que després d'aquestes vacances, realment el que necessitarà és unes vacances reals. Anem a parlar amb part d'actors i actrius que formen part i que posen la seva veu als protagonistes d'aquesta pel·lícula d'animació en 3D. Tot això parlem avui en el magazín de Telesafor. Tot el close. Vamos a aprovechar los siete minutos. Alaska, Macarena García, Cristina Castaño. Voces en los personajes de esta tercera entrega de la película Hotel Transilvania. Unhas vacaciones monstruosas. Bueno, comentarnos Alaska ya tiene experiencia, empezamos por ella en esta saga. ¿Cómo ha sido la experiencia en esta tercera parte? Pues en mi caso igual, porque ya el personaje sigue siendo el mismo, no es un personaje que tenga mucha presencia por desgracia a nivel de a nivel de tener frases es un personaje muy visual pero no tiene mucho papel también es más relajado por otro lado pero ya tenemos claro cómo es ella ya le hemos cogido cariño a pesar de ese carácter que tiene y esa forma de decir las cosas tan bruta pero esto con xavi en la primera entrega ya ya le dimos el perfil al personaje y no es más que retomarlo en cada en cada una de las películas yo lo adoro es un personaje que mato por hacer cristina castaño esta experiencia doblando transmitiendo sentimientos a través únicamente únicamente de la voz como ha sido esta experiencia porque tú ya has dicho públicamente que eres una actriz muy expresiva claro dejándote solo la voz como ha sido experiencia bueno es curioso porque el personaje también el dibujo animado en sí es muy expresivo la capitana erika es muy expresiva mueve mucho los ojos la boca los que el cuerpo entonces en ese sentido me ayudó pero sí que es verdad que hay algo de expresar con la voz que es difícil cuando te tienes que poner íntimo a veces te desnudas más incluso con la voz me costaba más ponerme personal solo con la voz había algo como de sentir rubor en la sala de doblaje cuando tenía que expresar ciertas cosas y eso fue muy bonito descubrirlo con xavi como director de doblaje y en tu caso magarena garcía también incorporación nueva en esta saga del hotel transilvania tu experiencia como ha sido gratificante supongo monstruosa maravillosa ha sido divertidísimo creo que es de las cosas más bonitas doblar a un dibujo animado y además uno como como mayvis o como todos los personajes que forman parte de esta saga que son tan tiernos tanto con tantos matices para quererlos y llevártelos a casa ha sido muy divertido hay algo como que pasa diferente cuando estás hablando cuando estás actuando en un plato que es hay algo como de menos juicio y más posibilidad de jugar y atreverte sin tanto miedo no entonces es muy divertido y muy gratificante bueno se os ve un buen equipo como en rollito no pueden entre vosotros y vosotras claro estamos hablando de doblaje que no compartimos están obligados y obligadas a compartir momentos de para interpretar nada claro no nos hemos visto ninguno eso es algo positivo algo negativo cambia un poco el chip a la hora de de la interpretación da mucha penita no y yo creo que es verdad que lo pone un poco más difícil porque no hay nada como tener a alguien delante que te dice el texto entonces eso te lleva a un lugar no y aquí no pasa yo en mi caso tuve la suerte de que por ejemplo el trabajo de santiago segura ya estaba hecho mi personaje tenía muchas escenas con él entonces eso me lo llevé yo de regalo porque podía escuchar su voz y dar la réplica en función de lo que él hacía no pero él por ejemplo no lo pudo hacer y eso le pone un punto de dificultad en su trabajo yo soy gallega y cuando entró el doblaje en galicia mi madre empezó a trabajar en él y mi hermano nacho también hoy en día mi hermano nacho es director de doblaje en galicia entonces lo mamé desde pequeña y yo recuerdo esas salas de doblaje llenas de actores fumando y que iba doblaban todos las escenas la escena ponían la voz en cada momento entonces esto en día creo que ya no se hace de hecho en las películas de doblaje de dibujos animados ya no yo no sé si el resto de películas se hace o no bueno creo que se ganan cosas seguramente es mucho más práctico y se pierden otras pues yo lo defendería fíjate porque igual que la televisión tiene su propio lenguaje y el cine tiene su propio lenguaje el teatro tiene su propio lenguaje yo creo que el doblaje está bien que sea como como es a mí me facilita más estar sola y solamente pensando en la voz y muchas veces que eso es algo que a veces nos contamos doblando un dibujo que no está ni hecho que es un circulito que mueve la boca porque todavía no está terminada la película cuando nosotros lo hacemos o que hay determinadas escenas que son en blanco y negro o que está tu personaje y no sabes lo que hay detrás debe ser muy parecido a los a los actores que hacen muchos efectos especiales y ruedan con croma y tienen que estar dando réplicas a monstruos que no existen claro pues debe ser muy parecido y a mí me gusta me parece que tiene su propio lenguaje yo no lo cambiaría no yo tampoco creo que es la única manera además en el doblaje tiene que encajar la voz perfecta o sea hay que tener cosas técnicas en la cabeza no sólo te puedes dejar llevar por la emoción a mí me gusta pero para mí por ejemplo si me ayuda por el hecho de que la voz sea la del la del año ya sea cuando había sería lo que tú dices con la vía a saber que todo alguien le está dando ese actor en concreto así como ya como vuestra de vuestra visión como como actrices el tema del doblaje en cuanto a la situación actual creéis que cuatro producciones hay un boom es el momento de aprovechar o está el mejor momento crees que está que está por llegar en cuanto a producciones de animación que conlleva el doblaje más que la interpretación física de cuerpo presente pues es porque hay mucha animación tú lo has dicho es un buen momento para la animación y porque en españa además tenemos la costumbre de doblar lo que no es también animación que no ocurre en otros países en otros países se doblan las películas que van a ver niños menores de cinco años y si no tampoco se subtitulan entonces tenemos esa suerte que a veces es una desventaja por no ver las cosas en versión original pero creo que gracias a eso españa ha sido un país donde los actores de doblaje han sido impecables y donde se ha creado una escuela que seguramente yo no sé si no hubiera ahora mismo animación a lo mejor habría desaparecido no sé una cosa nos quedó minuto y razones por las que la gente no se puede perder hotel tras silvania unas vacaciones monstruosas rápidamente porque es una película divertida y llena de color es un canto al amor al derecho a rehacer tu vida es a la diversidad que hay belleza en lo diferente y además es que sales con un buen rollo no sé es que es una peli que lo tiene todo es muy bonita para mí es una muy buena ocasión para ir en familia a ver al cine porque la pueden disfrutar tanto los adultos como los niños y eso para mí es muy importante y buscar ocasiones de estar todos juntos y de compartir cosas que que unan a los adultos con los niños bueno y poder revisitar a nuestros mitos de la ficción y del terror y creo que siempre es una ocasión de lujo muchas gracias muchas gracias cariño mío así lo guardo y más 22 cariño bienes dichos en 10 segundos pero al final que se consigue le preguntan del nemesis y al rato que es el nemes es que deshacó a televisión comarca ah muy bien para forzarnos más cuando es una cosa local nos esforzamos el doble venga santiago segura mario vaquerizo dani martínez presentes nueva experiencia hotel transsilvania es la tercera otra experiencia por eso comentarnos ya sois expertos en esta saga cómo ha ido esta tercera experiencia en el caso de cada uno y hablarnos un poco de otro personaje mi personaje es otra vez drácula por tercera vez ya me siento como en casa yo es que vamos soy drácula ya y la experiencia ha sido maravillosa porque me he dado cuenta que lo han logrado han hecho una tercera película buena con lo cual probablemente haya cuarta digo que bien otra vez me llamarán y poder seguir doblando a drácula en mi caso pues no de no sigo interpretando a frankenstein que es uno de los mejores amigos de drácula el mejor el mejor que la vida real también es lo mismo y nada que sigue enamorado de su mujer y que esta película vuelva a demostrar que los valores tradicionales son los que muchas veces acaban imperando en la vida de todo ser humano o todo ser monstruoso porque entre el ser humano y el monstruo no hay ninguna diferencia como le pasa a este señor que es el único humano que es el único humano entre tanto monstruo y luego la promoción me pasa un poquito lo mismo con esta gente pero hago por adaptarme como hace yo ni en las películas y la verdad que para mí en esta tercera ha sido como la más fácil también digo el protagonismo que tenía en la 1 ahora está más repartido en la 3 pero pero como tengo también el personaje el tono la voz de los gestos todo muy como más mecánico iba como midiendo más y aquí como gritará y ahora ya va todo más fluido he hecho la misma pregunta vuestras compañeras el tema de que el tema de que sea una doblaje en caso de interpretación diferente al tema de una presencia física muchas veces supongo que se os habrá dado el caso de acudir al trabajo para doblar sin tener a nadie delante compartir escena con nadie eso es un hándicap es simplemente diferente y mejor ni peor a mí yo yo como como soy muy mayor doblaba ya cuando todos hablaban en el mismo atril o sea había cinco personajes en pantalla y había cinco tíos en el atril dándose codazos para para hablar ahora nadie o sea todo se dobla por pistas con lo cual no coincidimos nunca es muy poco clamoroso pero es así y luego lo de que dices de eso que es sólo la voz no es la imagen en mi caso a mí me beneficia mucho eso siempre el mío también yo estaría siempre en el paroxismo si me veis a mí doblar callada y misteriosa hablando y misteriosa pero que te quiero decir que yo por ejemplo que ellos son profesionales de verdad y tú no yo sí pero lo mío es una cosa pero es una forma que no ha sido buscado pero entonces por ejemplo a mí sí lo que sí me gusta porque me lo dicen el director de blanco me dice aprende tus compañeros porque yo veo ahí a frank que te empiezo yo y entonces empiezo a hacer así me dicen mario no puedes sabes lo que te quiero decir que eso no te quiere decir que quiero ser lo que estaba diciendo que es maravilloso todo porque estas cosas son regalos que te dan cada vez y a mí lo que me ha pasado lo que me ha pasado sí sí no lo que me ha pasado te voy decir una cosa con respecto a la pregunta anterior que tú estabas haciendo esta última tercera esta tercera otra silvania yo decía cómo habla frankenstein porque es verdad que nosotros en mi caso soy un poquito dirigido y tú intereses el personaje pero yo hacía tres años que nací otro de transilvania y cuando me pusieron solamente la imagen de frankenstein la voz me salió sola hablas cuando un milagro de lourdes no no pues es que yo creo que sería una buena invitación sólo se imita la risa como la risa ay cariñito no porque te quiero decir que es muy bonito el mundo de la animación porque también es un trabajo actual que no lo que te permite la animación por unos a mí es que puede ser mucho más histriónico cuando tú estás una serie de más no te puedes ir a ver un dibujo animado sobre todo que hace la caja con la boca pero en aida yo sería muy bien corta este que hace entonces aquí te puedes soltar mucho pues es más histriónico y por eso a mí me divierte porque puedes sobrepasar más la barrera de lo natural digamos sí darme razones para la última pregunta y era la última que quería hacer razones por las que la gente no se puede perder esta tercera parte de hotel transilvania vacaciones te digo cuatro de risa alegría diversión y valores morales eso y para toda la familia es que para todos los públicos muy bien y estos señores y aquellas señoritas unas voces unas voces que van a llenar el corazón no sobre todo por eso porque es una película para todos los públicos que le gusta tanto a la madre como al hijo y sobre todo porque es la vida real quien nos ha ido a un crucero con los hijos con la suegra con el yerno con los amigos donde surgen esos conflictos pues yo no he visto eso el entrevistador lo ha evitado ha dicho así pues tú te lo pierdes cariño tienes que venirte a hotel transilvania 3 ahí así y si eso te tiro por la borda muchas gracias hasta luego te lo decía de broma cariño ya lo saben hotel transilvania unas vacaciones monstruosas es el contingut que se me ha costat avui en el test de magazín a telesafor des de aquestes instalaciones del club náutic de la platja de gandía que ha suposat la presentación los mitjans de comunicación de esta nueva entrega en la cual hemos podido conocer algunos de los actores y actos que posen en veu algunos de los protagonistas de esta película no res más gracias por la atención ya saben que demá los esperemos al magazín de telesafor a más asuntos hasta luego que lo pasen bien